Hola a todos chavales, yo soy Dake Y bueno, hoy vamos a ver cosas que no sabías hace 5 minutos Entre ellas vamos a ver lo que ocurre si metes un huevo en el microondas Spoiler Cuidado, porque he visto algún clip por ahí que he dicho yo Madre mía, ¿lo que es eso? Pero dicho esto, pasamos a ver a Express TV con Cosas que no sabías Cositas que no sabías Me acabo de enamorar, gente Es que tío, que pelazo, eh Mira, mira esto Coloca una cantidad excesiva de gel para cabello Sobre la cabeza de sus clientes Lo moldea y crea peinados como este Una pregunta, pregunta mía, eh ¿Alguien me explica que estamos viendo? Pregunta, eh, pregunta si que estoy haciendo No sé, es que yo he llegado a un punto ya que digo ¿Existimos para ponernos esto? Es que no sé si es lechuga siquiera No sé ni lo que es Madre mía, estoy lleno con gafas de sol, no puedo más Es que no entiendo, es que yo no entiendo nada Es que de verdad, de verdad no entiendo nada Pero no me den broma, es que no estoy entendiendo esto Parece que tuvieran hielo en la cabeza Sí, eso es justamente lo que he pensado Que tienen hielo No, no me parece raro, ¿no? Museo de ciencia de Minnesota ¿Puedes comparar tu velocidad contra las de otras personas, deportistas y un tiranosaurio rex? Uh Pues sabéis que me gustaría a mí, me gustaría contra... Ala, 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 tiranosaurio rex Contra ozaín volt para ver realmente lo rápido que es ¿Sabes? En plan verlo yo Este es Toby, un perrito border collie con dos narices ¿Toby? En realidad es una nariz, pero dividida en dos partes Oigo, ¿y eso? Es un defecto de nacimiento Ah, curioso Esta máquina ayuda a los clavadistas profesionales a perfeccionar... Esta máquina ayuda a vomitar Porque madre mía, chaval A perfeccionar sus movimientos y giros fuera del agua Amigo Amigo, tiene sentido Claro, digo, ¿para qué es esto? Gloria Aste tiene una mancha de nacimiento que cubre su torso casi por completo Ostras Parece que tiene dos colores de piel Qué raro, ¿no? Nunca he visto eso Mucha gente le quita la corteza al pan Lo que resulta tonto, pues, está hecha del mismo pan Para evitar que se desperdicie comida Una marca... Pero es que, es que, espérate, es que sabe diferente O sea, está hecha del mismo pan, pero sabe diferente a lo de dentro Para evitar que se desperdicie comida Una marca ha creado un pan con corteza blanca En este bar en Australia La gente juega Mario Kart con una orquesta en vivo ¿Qué? Qué raro, ¿no? Tiene que ser un poco raro ¡Ah! ¡Que suena bien! ¡Qué guapo! Pensaba iba a suena peor, ¿eh? Las canciones de las pistas en ese momento Escucha a Mario Kart de la Wii es got... Mira lo que pasa cuando alguien obtiene una estrella Bueno, bueno... El acrobata Quentin Gecko trabaja para el Cirque du Soleil Esta es una de sus últimas rutinas Tío, una cosa, esto no lo estaréis pensando, pero la persona de detrás, la que está con el aro ¿Cómo ha llegado ahí? O sea, pregunta Porque trabajas en el circo pero pasando un aro O sea, realmente no estás haciendo tampoco mucho O sea, solo pasas el aro Que también tiene su cosa, ¿no? Pero... Me parece curioso Estos stickers tienen luz propia Mira cómo se ven en la noche ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Yo querría uno, ¿eh? Funcionan con baterías Ah, que perezo El DGTA es nuestro favorito Bueno, no, si está guapo, no, si está guapo No, pero espérate, mira Es que se ve toda la línea aquí No, es que queda feo Por la noche sí, pero por el día se ve una línea aquí El piloto de Red Bull, Luke Cepiela Logró aterrizar una avioneta sobre el helipuerto del Burj Al Arab en Dubai Este mide apenas 27 metros Puh, qué peligro, ¿eh? Qué peligro, en verdad, ¿no? Esta es la postura que los búhos adoptan para camuflarse en los árboles Contraen sus músculos y su pluma Pasa de chico bueno a chico malo Míralo, míralo Estos fueron unos de los primeros aires acondicionados para auto Funciona con agua, la cual enfría el aire al evaporarse El aire fresco sale por aquí Qué curioso, qué curioso Es raro Este debe ser uno de los relojes más interesantes del mundo Sí, es súper interesante, no sé ni qué hora es Las horas, minutos y segundos son diferenciados por color y tamaño Mira, mira, dame un reloj normal O sea, la verdad No estoy para ver qué minuto es Esto qué es Está chulo, ¿eh? Este es un Quad Stick Un control de videojuegos para las personas sin extremidades Son compatibles con todas las consolas y computadoras Tiene un joystick, cuatro sensores de presión Y un sensor de posición de labios Rocky No Hands explica cómo funciona Ah, sopla Amigo Es una variante del parapente Practicado en compañía de un ave de presa amaestrada Ah Las aves son entrenadas para guiar al piloto Hacia las corrientes de aire ascendentes Que les permiten ganar altura Y volar largas distancias sin esfuerzo Pensaba que el pájaro se había posado Porque sí, pero no Pues Hermano, hermano Soy yo en clase de mates Pero no es broma, gente Creo recordar que hubo una vez que estaba en clase Me puse a hacer eso Me miró a una chica en plan así Y yo dije Eh, perdón Ya paro O sea, pero es verdad En plan, me pongo a hacer de batería Porque soy un poco tonto, ¿vale? Y me pongo clase Y a veces me miraba alguien al lado y yo Porque yo que sé, tío Me aburría la clase Tío, déjame en plan, tío Está guapo, ¿eh? Cuando un baterista tiene que trabajar en una oficina El baterista no es Porque creo que es súper O sea, creo que ha practicado más eso que la batería, ¿no? Me refiero, batería no se da en la boca ¿Quién más necesita este carrito de súper? La canasta se desmonta y desliza hasta el maletero de tu auto Mira, tío Sois unos perezosos, tío Sois unos perezosos, tío No le pega nada, ¿eh? No le pega nada Qué raro Este teclado tiene una pantalla táctil Puedes usarlo como un segundo monitor Para hacer varias cosas a la vez Un poco extraño, ¿no? Que sea tan fino ¿Alguna vez te has preguntado Qué es lo que usan en las películas Para hacer ver a los actores mojados? Es verdad No es agua Gel para cabello sin alcohol Mira, me tienen que pringar de eso Y digo, mira, paso, paso A otro actor ¿Sabías que el gatito que sale en la película del padrino No estaba en el guión? La producción lo encontró en el set Y decidió incluirlo en la película Para demostrar el lado amable del personaje Estaba tan a gusto Que podemos escuchar su ronroneo Por el micrófono de Marlon Brando ¿Pero esto es real? Que se me hace tan raro Que esté casualmente un gato ahí, ¿sabes? Pero está chulo Este es el imán más poderoso de todo el planeta Hola, tú Hola, tú ¿Dónde va? Se va a los backrooms, ¿eh? Se va a los backrooms Madre mía, madre mía, chaval Madre mía, chaval Qué raro, ¿no? Esto es lo que pasa Si intentas cocinar un huevo duro en el microondas Mira esto, chaval No sé hasta qué punto es peligroso Se crea una acumulación de vapor dentro de la cáscara Que puede provocar que el alimento explote dentro o fuera del horno Uf, chaval No lo hagas, es peligroso No, no, no Mira eso ¿Y cómo se tiene que poner la cocina? Mira de eso Se llena de huevo El huevo huele mal a veces Sí, 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 ¿eh? Y hablando de huevos ¿Sabías que existe un exoplaneta con forma de huevo? Pues claro Si lo visito de lunes a viernes Claro, claro que sí Se llama Wasp 12B Y es 1.8 veces más grande que Júpiter ¡Hala, tú! Está tan cerca de su estrella que lo está absorbiendo Lo está rozando Le roza el glúteo Hace muy... Nikon creó una cámara especial para perros Que mide su frecuencia cardíaca Y toma una foto cuando se emocionan Estas son algunas de las fotos que tomó este perrito No sé si me gusta que los perros tengan una cámara aquí, ¿no? Un poco raro Eso tiene que pesar Estos son algunos de los maquillajes surrealistas de Mimi Choi Ella hace que tu cerebro haga... ¿Qué es esto? ¿Pero a quién le gusta esto? Madre de Dios ¿Puedes distinguir cuáles son sus ojos y cuáles están pintados? Ah, ¿qué son los de abajo los ojos? Venga, hombre Pero qué rayante O sea, a ver Es impresionante Está muy chulo Pero es muy raro, tío Esto es muy raro Está mal rollo Está mal rollo Es Oliver Hughes El adolescente más alto del mundo ¡Hala! ¡Hala! Mide 2 metros con 28 centímetros y contando ¡Moder! Llama la atención a donde quiera que va Pero cuánto mide ese Pero mira, mira, mira Es que mira la diferencia Oye, ese chico Imagínate, imagínate Si ese chico le quiere dar Imagínate que está su novia, ¿vale? No tengo ni idea Si le quiere dar un beso Es que realmente tiene que coger su cabeza y hacer ui O sea, siempre tiene que hacer como la chepa Porque no llega O sea, es que ni de puntilla, ¿sabes? Que se parte el cuello, ¿sabes? Es que no... Es raro La lacanofobia es el miedo irracional a los vegetales A muchas personas no les gustan las verduras Sin embargo En el caso de los lacanofóbicos El odio se convierte en un ataque de pánico Con solo ver o pensar en ellas ¿Qué? ¿Qué te da miedo? ¿Una cebolla? ¿Te da miedo una cebolla? O sea, tú ves una cebolla y gritas ¿O qué es esto? Es que no estoy entendiendo muy bien Another perspective nos muestra desde muy cerca Cómo comen los caracoles ¡Qué agradable! Parece un ano ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Chris Kyle y Red Bull volvieron a hacer algo increíble Este es el bowl de skate más alto del mundo Fue suspendido por un globo aerostático a 610 metros de altura Igual es un poco peligroso, ¿eh? Igual es un poco peligroso La madre que me parece Chris llevaba un paracaídas de emergencia por si acaso Ah, vale, vale Claro, es que digo Madre mía ¿Sabías que existe una fruta que altera el funcionamiento de tus papilas gustativas? Si comes esta valla no podrás distinguir los sabores ácidos por hasta 30 minutos Mira a estas personas comer un limón como si nada Ah Ala, qué guapo Yo lo quiero probar, ¿eh? No sé si eso es sano, pero estaría guapo La próxima vez que hagas palomitas de maíz Pon atención al final de la bolsa Verás que hay una pequeña abertura Agita la bolsa para que los granos que no explotaron salgan Vale, esto Me habría gustado saberlo antes Pero si realmente da igual Pero si da igual Pero si se quedan al final del todo igualmente, ¿no? No sé No sé Hablar sobre el hundimiento del Titanic Pero ¿sabes en qué parte se hundió? Justo aquí Esta era la ruta que seguía Ah Ostras En París puedes tomar el bolso Abus para ir al trabajo Se trata de una estrategia de marketing para publicitar los bolsos Jacquemus Ah Claro, es que digo qué sentido tiene esto, pero claro Entiendo Mitisai crea figuras de arcilla a partir de fotos confusas de animales ¿Qué? Aquí puedes ver algunas ¿Qué? El perro de sorte El delfín fisicoculturista Qué guapo El perro dinosaurio El gato bola Qué guapo Y el gato vaca Está muy chulo, ¿eh? Su Instagram para que veas todas Está muy chulo Está muy chulo Así es como los pilotos de carreras y deportes extremos Mantienen sus cascos limpios y la visibilidad al 100% Los visores están equipados con micas desechables Que el piloto puede arrancar en caso de ensuciarse Y no es posible como que arranque todas a la vez en vez de la primera Porque como no tienes mucho tacto con los guantes ¿Sabes? Este es Ana El prototipo de un robot de limpieza para el hogar Es entrenado y programado por un humano Específicamente para las medidas y dimensiones de tu hogar ¿Pero y eso no te rompe los vasos? Pregunta Madre mía, qué mal rollo, tengo que se estire Así es como hacen las cucharas ¿Ah? A ver Mira cómo las cortan Esta máquina presiona el metal para darle su forma Y así es como hacen los tenedores Claro, claro, claro El metal es cortado para darle la forma de trinche Otra máquina corta Parece una espátula eso Y les da la curva Y luego lo cortan, claro Claro, pero luego no puede quedar puntiagudo Tiene que hacerlo bien Esta es un hacha de dos toneladas Hola Hola Mira cómo destruye cajas fuertes como si nada Madre de Dios, hombre Como para no cortarlo, madre mía Mira, 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 mira ¿Caja fuerte de qué, eh? ¿Dónde está mi seguridad? Ahí va Es que esto, es que esto mata Y una enorme piedra Madre mía, tío ¿Hay algo que no pueda partir? ¿Habrá algo? Que lo pongas ahí y no pueda partirlo, ¿te imaginas? Daría más miedo lo que no puede partir que el propio chat ¿Sabías que existe una aplicación a la cual solo puedes acceder cuando tienes menos de 5% de batería? Se llama Die With Me Se trata de un chat en donde puedes charlar con personas a las que se les está acabando la batería O sea, no sé si es buena o mala idea esto A primera vista, este parece un desfile de modas muy malo Toda la ropa es blanca Mira lo que pasa cuando entra en contacto con luz ultravioleta ¡Ah! Oigo ¿Cómo estás? ¿Qué? Parece magia Qué mal... Qué raro, qué raro Los miembros de una comunidad en las islas de Bahía en Brasil Reciclan las latas de aluminio para hacer estos disfraces sonoros Bueno, pues un día más en la existencia Que no, que no, que no entiendo, tío Que no entiendo, tío Estoy imaginando de ver esto por la calle O sea, es que parate a pensarlo Parate a pensarlo un momento Pero bueno, gente Yo voy a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like Y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos Así que nada, este ha sido el vídeo Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima